No, es tan fácil decir que te quiero que solo lo pienso en ti Te extraño, dime que es fácil Son las palabras de amor que nacen de esta canción Que me hacen sentir amarte, dime que es fácil Puedes ser que esta vez pueda hablarte de mi querer Las palabras del corazón serán como esta canción que te hice Y si no la escuchas muero, son las palabras de amor que nacen como oración Dime que sí, no entiendes ni que es fácil Esta es una simple canción, donde amarte es mi razón Con palabras del corazón es como, como quiero hablarte siempre Y si no me escuchas muero No, no es tan fácil decir que te quiero que solo pienso en ti Te extraño, dime que es fácil Dime que es fácil Dime que es fácil No es tan fácil decir que te quiero que solo lo pienso en ti Son las palabras de amor que nacen de esta canción Que nacen de esta canción, que nacen de esta canción Que nacen de sentir amarte, dime que es fácil No es tan fácil decir que te quiero que solo pienso en ti Te extraño, dime que es fácil No es tan fácil decir que te quiero que solo lo pienso en ti No es tan fácil decir que te quiero que solo lo pienso en ti No es tan fácil decir que te quiero que solo lo pienso en ti